En esta oportunidad quiero volver a traer a la actualidad el caso de Monseñor Rolando Álvarez. ¿Y por qué insisto en ello? Porque la injusticia continúa, porque su situación sigue igual. Y por supuesto, cuando decimos igual, también decimos peor, porque en la medida en que Monseñor siga preso por estas razones completamente injustas, pues la democracia en Nicaragua se hace más débil, se agota aún más, se resienten sus bases y por supuesto se le agota el oxígeno.